Muy buenas a todos chavales, estamos en Apex Legends, soy Faceback Y chicos, ya no está el modo dúo Así que hoy, gente, os voy a dejar una partida del modo dúo Que jugamos con nuestros mines, Winhaven y yo Y recordaremos ese modo de juego como un modo de juego con el que yo disfruté Con el que todo el mundo está de acuerdo que deberían dejar para siempre junto al modo solos Y esta noche le estaremos dando también al Apex en directo, tenéis el enlace en la descripción Ya tengo una alfombrilla nueva, ya no me voy a rajar el brazo Así que le daremos caña Os dejo con el vídeo, hoy es un día triste, gente, os dejo con el vídeo No, vale, no joder, mira que edificio, macho Quédale a mirar donde caían, estoy así de chula Chaleco azul, te lo pingueo ¿Por qué se me hace esa mierda? Yo voy doble P20, ¿vale? R99 ¿Con qué vas? ¿Qué fue hasta aquí? ¿Un vault? Voy rifle de carga R99 R99 Vale, bien tan mal Vale, bien tan mal Hay gente cerca conmigo ¿Aquí? Lo que allí ¿Sale con azul aquí? ¿Sabe que estoy por aquí? Trae la Q de Bloodhound Ah, ahí arriba, ¿no? Sí Oh, shit No tengo ángulo ¿En el tejado salta? ¿Ha saltado uno ahí abajo? ¿Jete por aquí? Sí, es otra parte ¿En la puerta? Chaleco lila, lleva Es otra parte, ¿eh? Buah, el pusheo que me han pegado, loco Uno no Sí, tío ¿Otra parte diferente? ¿Eh? ¿Qué coño? Vale, estoy safe Hostias ¿Se están reviviendo? ¿Dónde? Dentro de la casa, no lo sé Porque yo estoy safe Me he saltado abajo Si quieres venir me puedes revivir, ¿eh, Wind? Mientras se pegan Estoy al menos ¿Te puedo portar, eh? Sí, estoy aquí, sí, estoy aquí ¿Me puedes revivir aquí? No, sí, sí Pero es que hay gente, es que hay gente Ah, vale Es lo que digo, ¿no? Bueno, buenos días Yo mataba a uno Me tiró Fenix Sí, has matado a uno Que estaría ahí reventado, ¿no? Sí, pero me he quedado a otra parte Me he quedado bloqueado ¿What? Me he quedado bloqueado sin permuerme Algo para cambiarme por el rifle de carga, tío La scout esta Me la pillo ¿Has ido a pegarte? Sí, están aquí Voy, voy, voy Tranquil, me voy a escapar bien, ¿eh? Sí, bueno La batería La batería Está aquí, ¿eh? Muy low ¿Otro aquí en la escalera? Con la cama ¿Vas a pushar? ¿Vas a pushar? ¿Sin chaleco, Lila? No, 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 no ¿Otro más, creo, no? Bueno, espero que no No Tienen los cuerpos en el suelo, se ve Bueno, tío Y jismaboy Sí, sí, sí Gente ¿Dónde coño están? Arriba nuestro Están aquí ¿Puedes bajar? Sí, sí, sí ¿Hago en charla para full para cambiarme? Pues no, o sea Vale, sí, 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 vale ¿Tip lane? ¿Dónde coño están? Ahí arriba No nos interesa esta fight, ¿eh? Yo voy a ir a 99 windman Vamos para atrás ¿Una pilas? A ver si así nos pushean un poquito ¿Tienes pilas? Eh, sí Ocho pilas ¿Cuántas llevas? ¿Cero? Que pushean Que es lo que nos interesa a nosotros Por lo menos a mí Voy a ir a 99 windman Sí, sí, yo voy ¿Se pegan con la otra party? Espera, es que chile voy yo Uf, cómo suena windman Creo que se pegan con la otra party ¿No? Sí, sí, sí Tengo zip lane, ¿eh? Sí, sí, sí Vente aquí, vente aquí No se ha visto, ¿eh? Está ahí arriba ¿Has haciendo el salto? No, no, no No, no puedo, ¿eh? No puedo Vete abajo, vete abajo Sí, sí, sí Me tiro batería Tengo 32 al Gibraltar Con Chaleco Lila Tengo cero baterías, ¿eh? Vale Ha tirado ulti, ha tirado ulti Ulti Gibraltar, sí Están curando a muerte He tirado dos shurikens No Hemos dado otra party, ¿eh? ¿Hando cada uno? ¿De ahí? Juega safe, ¿eh? Son dos partes Buenísimo Me acabo de pegar una salvada Mis últimas cuatro pilas Necesito el pucho chaleco de ese pavo, tío Me voy a jugar No tengo nada, ¿eh? Para curarme el chaleco Voy a ir fuera, ¿eh? ¿Te he tirado dos pilas? Sí, me las pillo ¿Os queda gente aún, eh? Sí, lo sé Chaleco Lila aquí también Bueno, tengo ya Otra party, sí No lo veo OMG, tío Qué puta locura está haciendo esto Por allí Sí, sí, yo estoy gloteando tranquilamente Sí, gloteo, gloteo Estoy safe Estoy curándome de chill Me voy a necesitar Aquí, vale Nada, estoy ya Y me cura pila yo Nos pusieran, ¿eh? Por ahí Vale, juegas Eh... Sí Yo me iría, ¿eh? Claro, pues tiene un óculo mejor, al menos Me tiro pilas Sí, sí, sí Me curio y nos tiramos Estamos muy, muy encerrados No voy a hincharle con Lila entero, ¿me has dicho? Hazlo, ajil Hazlo, ajil Ah, vale Me estoy curando Última pila ¿Por aquí? Vale ¿Turina? ¿Por aquí? ¿Suben para allí? ¿Qué hacen? Me parecen malos Me parecen malos, ¿eh? Me voy a traer un poquete Que voy a ir al high ground Sí, vamos a intentar pillar zona, ¿no? O sea, estamos bien De aquí, aquí estamos perfectos Baterías, ¿cómo vas? Eh, una Bueno, pues estamos un poco Hay campeones por aquí, ¿eh? Voy a subir arriba yo No sé dónde están Un poco los veo Aquí, los dos 45, sin chaleco, uno 41 más en blanco Está una, está una, está una Me tiro fuego 50 ese Muy low los dos Recargando 45 Lo he empujado a tu A mi fuego Lo he empujado a tu Sí, se la ha llevado Dos fénix aquí Me lo pillo de una Pues no han pillado estos Los buenos Los buenos se la han llevado Aplicado ¿La legendaria? Eh, necesito para las ligeras, tío Ah, toma, toma, toma Bueno, llevo 170, ¿eh? No voy mal, pero Bueno, ahora llevo 200, hola ¿Cuántas te has quedado tú? 300 casi ¿Lol? ¿Lol? ¿Dónde vas? ¿Más gente? ¿Más gente? ¿Más gente? Estoy Me subo al tejado, ¿eh? Vale ¿Me quieren pushear? Un segundo ¿Vale? ¿No qué? Me dispara el otro de ahí Vale ¿Me he tirado la batería? Vale, yo también Aguanta, le pushear Ah, le voy, ¿eh? Yo también ¿Dónde está? Cuarto A ese La ulti Claro Buah Te voy a intentar revivir Estoy stun Ah, tranqui, tranqui, tranqui No me acordaba que quitaba tanto esto, tío Están tirando molos, ¿eh? ¿Crees? Tírate el cut del tirón Sí, me voy a campear Me he tirado un medkit No, medkit no me da Yo palmo fuera otra vez, ¿eh? Creo No way Vale, se pegan entre ellos, ¿eh? Me tiró Fenix, tío Me radio cero Aguanta, Ewin Están dentro de espaldas No nos han visto Vale, vale Yo he dicho Va, tío Que me dé el ulti de... De Bangalore Y pillo el chaleco ya Y me juro Pero claro, me ha quitado La quita, pues Vamos La fiesta Se acaba de acabar Tiro piña Está loteando Muy bueno Fumo, pero tengo digital Se ha ido curándose Haciendo el bunny Una knock Doble headshot Muerta Es el otro, es el otro Ese que tienes ahí No lo veo ¿Qué dices? Aquí detrás de la piedra Lo estaba escuchando Pero es que no había nada Bueno, ahí va a full dorado el tío Madre ¿Qué va a full dorado? ¿Cómo se puede hacer por la vida? ¿Cómo se puede hacer por la vida? Madre Tenemos cinco baterías, ¿eh? Ojo Y E3 Vamos al pin Lo que necesito son piñas, tío Oh, bueno, esta peña de piñas Cero ¿Y este? ¿Lleva algunas piñas o qué? Lleva la legendaria No, tío Eh, déjame el medkit Ya llevo Una estrella, un molo y dos normales Buah Vamos para aquí Mira, aquí hay dos piñitas Un pequeñito Que me jodico Vale Pues ya está Vamos a ganar esto Drop the lifeline Coming Aquí delante ¿Tono zipline? ¿O no ha abierto insta? Es el medio para abajo Sí, lo veo ahí ¿Está aquí? Vale, la zipline no se puede dar ni una Bueno Lleva a Mastiff, ¿eh? ¿Que Mastiff? Sí Pero te ha disparado con una Ah, vale No, no, se me ha disparado a Mastiff Llevas Pitcher de Devotion ¿En serio? Ajá Pues si me ha aparecido que te he disparado con una Mastiff ¿Qué cojones? ¿Qué dices? LOL Te lo juro que me ha dado Toda la sensación De que te he disparado con una Mastiff Que nos queda una parte Sí, porque esta es una ratilla Sí Vamos a pillar zona Nos esperamos Un drop aquí ¿Dónde estará? Y es que seguro que es una ratilla Pa' colmo Un cremarsillo Venga Que no se diga ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Dónde está el que falta? Ni idea Sergio Aquí I'm coming ¿Me dejas de hacer un 3-6 Nunes Code? ¿Es uno? Son dos, son dos, son dos Vale Entonces, primero tumbamos a uno El último ya le trolleamos Eh, creo que va con Krav el último, eh El último de la derecha Estoy seguro Ya está, uno knock, uno knock Gancho y 3-6 Este es el tumbado ¿Dónde está? Ah, está allí Este no lleva legendario Estoy yendo, estoy yendo Me dispara con el Krav pero falla Voy a colominarlo un poquito Se viene Sigue ahí, ¿no? Sí Se viene Intenté Deja de correr Salen con Lila Oh, shit Y te hago animación Oh, oh, el T-Bag Oh, disrespecting Oh ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso, Wim? Que disrespect G-G-s, tío G-G-s Ah, está bien, está bien la partidita Para cerrar, lo que decíamos Ay, no me sales Pues nada He jugado solo He jugado solo 5 kills 5 kills 2.300 de daño Buenas de ase Gracias por ver el video.